¡Suscríbete al canal! De organizar una fiesta de casamiento Ahora este verano también tenemos aquí en Punta del Este lo que es el Summer Planner El Summer Planner, a ver cómo organizamos el verano, qué actividades Y ahora lo que está de moda y está llegando a Uruguay Es el Inner Planner Interior Planner Bueno, le damos la bienvenida a Marietta Vitale Que es la que trae esta novedad desde Estados Unidos Marietta, muy joven, que te interesaste por esta modalidad Sí, mira, les cuento chicos, gracias En realidad busqué el concepto Interior Planner Para poder comunicar lo que yo hago Yo hago una planificación de interiores Así como Debbie Goldfarb se ocupa de la imagen Yo me ocupo de la imagen, pero de nuestra segunda casa Nuestra primera casa, nuestro cuerpo Nuestra segunda casa, nuestro hogar Y lo que hago es planificar los espacios A veces estamos incómodos con algún espacio que está desorganizado O desordenado O que le falta un poco de estética Ahí es donde entro yo Como un rompecabezas poniendo todas las piezas en orden de lo que es el hogar Qué interesante, porque viste que todo el mundo tenemos o abajo de la cama O el cuarto del fondo y vas llenando, llenando y nunca, ¿sabes? Ni siquiera lo que tenés Exacto Entonces llega un momento que vos podés decir Bueno, vamos a ponerle manos, cabeza ahí Y empezar desde lo más grande hasta lo más chiquito Pero, a ver, me estoy imaginando Es como, no sos una decoradora de interiores No, es más que nada así Es más que nada buscar dentro de lo que es el hogar La organización, el orden y también todo con una cierta estética, ¿no? Lógicamente Entonces, así bien, como vos decís Es hacer un borrón y cuenta nueva Por ejemplo, de una baulera o de un placar, de una cocina De hacer, bueno, a ver qué tengo, qué no tengo Con qué me quedo, qué saco, qué pongo Y cómo reorganizo Y en realidad el objetivo es poder fluir mejor en nuestros espacios, ¿no? Poder tener las cosas ordenadas Poder, para las mujeres que en tanto nos gusta vestirnos Que llegue la mañana Y poder ver qué tenemos, qué no tenemos Cómo combinamos Poder organizar por color, por categoría Mirá, ahí estamos viendo unas imágenes muy interesantes Y vos, ah, claro Cómo utilizar los espacios de la mejor manera Y cómo ayudarnos con eso Exacto Porque claro, vos ves cajones de plástico, canastos Y vos decís, pero esto me sirve, ¿no? No me sirve Exacto Y hay un montón de objetos que nos pueden ayudar Ya sea perchas, canastos, tuppers Un montón de cosas que tal vez hay en el mercado Y no sabemos que existen Y la idea es poder implementar esos objetos Y que nos puedan ayudar a organizarnos Qué trabajo fantástico Pero parece fácil y no es nada Muy difícil Y no solamente por los conocimientos que ustedes tienen de cómo ordenar Sino todo cómo interactuar con el cliente Ganarse la confianza del cliente El tema de la intimidad El tema de que se pueda desprender de algunas cosas que son muy queridas Pero justamente se están interponiendo las cosas más importantes Hay mucho, mucho trabajo ahí, ¿no? Exacto Mucha psicología también Como vos decís, Vina A veces para mí es una orden terapia, ¿no? Porque el cliente es único y cada uno es distinto Y la necesidad de cada uno también es distinta Entonces, cuando yo llego a la casa de una clienta Bueno, tenemos una pequeña entrevista De qué es lo que necesita ordenar, digamos, de su espacio Y muchas veces, no digo que la mayoría, ¿no? Pero hay todo un trasfondo en la vida de esa persona, ¿no? O una separación Entonces tiene que reorganizar su placar O por qué se está por mudar O por qué se acaba de mudar Siempre hay algo que está pasando No siempre Pero la mayoría de las veces algo está aconteciendo en la vida de esa persona Entonces, como yo digo Necesite un apoyo muchas veces Es una orden terapia Claro Para que te des una idea Organizar un placar Lleva un promedio de entre 5 o 6 horas A veces las personas quieren sacar cosas Que tienen de hace mucho tiempo Quieren hacer una limpieza Y otras veces no Se quieren acomodar con lo que tienen Y bueno, ahí en la parte de ir sacando cosas Se llegan los recuerdos, ¿no? Bueno, este es el vestido, ¿no? Hay que dejarlos solos con las cosas El vestido de novia Que hay gente que tiene guardado el vestido de novia Sí, o tal vez este vestido Me lo puse para la fiesta de 15 de mi hija O bueno, este Bueno, cuando Bueno, no, pero mi marido Ya no lo quiero más Así que no, este vestido no lo quiero ni ver Y lo sacamos a ti Claro, tenés que tener Vos darle un apoyo Y también a veces Como ayudarla a desprenderse Porque eso también tiene Esos recuerdos muy fuertes Por eso era fácil Tal cual, tal cual Y hay mucha gente que le cuesta desprenderse Pero también está la gente que Renovarse Que se renueva Y que cree mucho en la energía Y en el fluir Entonces es fácil de sacar Estaba viendo en las imágenes Veo ropa de hombre Corbatas Claro, los hombres muchas veces Viven solos En apartamentos chiquitos Entonces tienen que aprovechar el espacio Exacto Es una maximización del espacio Al 100% Y el hombre es el que más Necesita ayuda muchas veces Aunque no disfrute tanto del vestirse Bueno, algunos sí Todas las mañanas Pero bueno, poder también Ellos no saben que hay Una percha para corbatas O una percha para pantalones O para cargolgar sacos Algo especial Y bueno, que al final de cuentas Los ayuda, ¿no? En todos los días ¿Y qué cosas le llaman la atención A los clientes De cómo ordenan ciertas cosas? No sé Guardar cinturones Por ejemplo No sé Ideas nuevas ¿Hay ideas nuevas De cómo ordenar? ¿Cómo guardar? Mira Más que nada Cuando yo empiezo a ordenar todo Y organizo todo por color Eso ya llama la atención Y a las mujeres les encanta ¿No? Poder poner todas las remeras En degradé Entonces digo Bueno, necesito una básica blanca Es fácil de encontrar Y lo que está bueno Es cuando tenés todo organizado Que sabés que te falta Entonces decís Bueno, jeans Tengo un montón Bueno, pero me faltan sacos O me faltan bikinis Por ejemplo Entonces cuando está todo organizado Y sabés que hay un cajón O un espacio para cada cosa Es más fácil a la hora de comprar también Y elementos hay muchos Hay Bueno, hay cajas Con organizadoras de zapatos Con un visor transparente Para que sea fácil Para ordenar los placares Y apilarlos Perchas hay de todo tipo Estaba pensando, Marieta En la cocina, por ejemplo Sí Que es un espacio Donde también uno va juntando La ollita Viste el sartén Que está medio roto O que no sé Pero igual lo querés Te sale bien Ahí también te metés Exactamente Sí En la cocina es muy divertido Bueno, tuve una cliente En Montevideo La semana pasada Que tenía como muchas Lo que llamamos Las chucherías Encima de la mesada Y entonces había que despejar La mesada Bueno, no podía cocinar Eso es muy importante La decoración de la cocina O de cualquier otro espacio Pero es verdad Pero la practicidad Tal cual Tal cual Entonces organizamos todo Bueno, sacamos también muchas cosas Porque había que sacar también Y reorganizamos todo Para que tenga Porque su casa era más bien minimalista Así que dejamos todo despejado Y también sabe conservar Enseñar a saber conservar Y guardar las cosas debidamente Sí Pero ¿sabes qué? Cuando está todo organizado Y ordenado Es más fácil A la hora de ordenar En general yo hago un seguimiento De todas mis clientas A las dos semanas O al mes Y te diría que el 80% 85-90 Me dicen No, está todo ordenado Sigue todo bárbaro Hay siempre un desorden Pero es fácil Cuando está organizado Es fácil de mantener Y a la hora de la gente Por ejemplo Que se está haciendo una casa O está diseñando algo Para guardar la ropa En el cuarto Un vestidor ¿Cuál es el placar ideal? El vestidor ideal ¿Cómo tiene que estar diseñado? Realmente a tu parecer En realidad Es según cada clienta Hay mucha gente Que tiene muchas cosas Para colgar Y otra gente Que tiene muchas cosas Más bien para doblar Digamos O que tiene pocas camisas Yo las camisas Me gusta tenerlas colgadas Entonces necesita mucho espacio Para colgar En general El tema de para colgar Es un problema Porque siempre hay Un solo barral Y bueno Es incómodo Digamos Pero bueno Y también hay que tener en cuenta Si se comparte o no Si compartes con tu marido O tu pareja El placar Eso también es importante Hacer una buena división Para que no quede todo mezclado Y sea más fácil para los dos Y el placar perfecto Es el grande Si tengo mucha ropa Las dimensiones Siempre son importantes Sí, tal cual Pero bueno Pero todo Todo se puede solucionar Eso es Hay algo que decían Por ejemplo Si pasó una temporada Y ya no lo usaste Ya desprendete de eso Pocas cosas Capaz que a veces Eso está bueno Claro Exacto Y clasificando las cosas Que hace más de dos años Por ejemplo Que no usás Exacto Esto ya está descartado Automáticamente Sí, yo hago Feng Shui también Y me gusta dar consejos A mis clientes Acerca del Feng Shui Por ejemplo Hablabas hace un ratito De poner cosas Abajo de la cama Bueno, para el Feng Shui Es terrible Poner cosas abajo de la cama ¿No? Tips Ahí va Exacto Porque por ejemplo Hay mucha gente Que compra esos Especie de Sí, sí Como zapateras Sí Guarda los zapatos Abajo de la cama Bueno, fíjate que el zapato Tiene la energía de la calle Porque estuvo todo el día En la vereda O caminando Y guardar ese zapato Con toda esa energía Que en general es negativa ¿No? En la ciudad Guardarlo abajo de la cama Muchas veces me pasa Que le pregunta a la clienta ¿Vos dormís bien? Y me dice no Bueno, saquemos todas las cosas Que están abajo de la cama Y de verdad que funciona Así que por ejemplo En la cabecera de la cama Exacto En el cuarto Exacto En la orientación De la cabecera de la cama Muchas veces la gente Se hace la casa Por ejemplo el vestidor Frente al baño Abre el baño Y salen los vapores Por más que haga una casa De muy buena calidad Que tenga losa radiante Y todo Es decir, muchas veces El tema de cuidar Por ejemplo Poner un deshumificador Frente a un placar Bueno Un deshumificador Que nadie lo utiliza Y es muy importante Porque el placar A veces absorbe humedad también Sí, súper, súper importante Cuidar la ropa Cuidar la ropa Tal cual Y tenerla Me enteraba por ejemplo La casa de Daniela Dada Aquí en Punta del Este Cuando la estaban construyendo Comentaban eso En la revista Noticias Hablaban que el placar Tenía un sistema No digo de calefacción Pero un sistema especial Que cuidaba Controlaba la humedad Dentro del placar Para que la ropa No se deterioraba Mirá Buenísimo Bueno Y hablabas hace un ratito De esto de renovar La energía y de la ropa Lo que dice el Feng Shui Es que Si pasas seis meses Y no utilizaste una prenda Esa prenda Chao Yo le digo a mis clientas Bueno, yo soy más buena Yo te dejo un año Pero si pasas un año Y no usas la prenda En general Difícilmente te la vuelvas a usar Digamos Qué lindos tips Qué linda La propuesta Que estás presentando Hoy aquí Y dónde te contacta La gente Marieta Me contactan A mi web Que es www.marietavitale.com Marieta va con doble T O por Facebook Así están Todos mis datos Muchas gracias Por venir a hablar con nosotros Muchas gracias a ustedes Un gusto Que tengan buen día Yo me voy a poner A ordenar también Los espacios Siempre viene bien Hacemos la pausa Volvemos Estamos en Punta S ¡Gracias! 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 ¡Gracias!